Es el comienzo justo acá en el barrio, como prometimos, en el barrio La Esperanza o Ilia. Bueno, empezamos a ya tomar adhesiones de la gente, la gente muy contenta, lo tomó con mucha alegría que haya llegado por fin esta obra al barrio. Acá estamos con la gente de Gas, los directores de Comercial, Adolfo Mendivil, y con el director de operaciones, Yañez, que bueno, ellos te van a poder explicar bien de qué se trata y cómo fue y cómo lo sintieron, pero hoy te puedo decir que la gente muy contenta se fue del lugar. El primer día, la presentación de la obra que vamos a comenzar en octubre, terminaremos en marzo. Seguramente muchos vendedores que hoy estaban acá en las mesas donde la gente firmó la adhesión, todos estos días, a partir de hoy, y ahí la gente se va a poder, todos los vecinos se van a poder adherir inscribiéndose en la campaña. Lo que hicimos hoy fue acercarle a la gente un poco el programa que teníamos previsto, que tenemos previsto de acá a marzo, la construcción de las redes en estos barrios. La idea de hoy era un poco explicarle a la gente para que ellos puedan adherirse a su instalación interna. Recordemos que Gas Natural Fenosa va a construir las redes como inversión de la compañía, y cada uno de los vecinos tiene que construir su instalación interna que le permite conectarse al servicio. Para eso nosotros tenemos unos programas de financiación hasta en 60 cuotas, que son a través de la Secretaría de Vivienda de la Nación, del PROCREAR, y eso le va a permitir, sin ni siquiera pagar por anticipado ningún servicio, y poder, una vez que cuenten con el servicio, empezar a pagar a través de la factura de gas, que le va a permitir un ahorro, porque hoy el costo que tienen de garrafa es mucho más alto, con lo cual con este plan pueden empezar a disfrutar del servicio y empezar a pagar la instalación interna. Hubo sorteo, hubo espectáculo para los chicos, sobre todo, y bueno, se sortearon cocinas, se sortearon hasta dos conexiones internas, totalmente gratis para el vecino, juegos de olla, hubo un poco de todo, digamos, para pasar el día, y la gente lo tomó muy ameno y muy contenta, eso es lo que se notó, muy en familia todo esto. Gas Fenosa, y sí, desde ya sabemos, el municipio, a través de lo que nos pidió el Intendente, que nos aboquemos a todo esto, estuvimos trabajando para que fluya y se logre este cometido. ¡Gracias!